Muy buenas a todos, soy Sergeranda y estamos en Planet Base, episodio número 3 Y creo que va a ser el episodio más difícil de toda la serie Ahora veréis por qué La última vez lo dejamos en que habíamos construido un laboratorio Y que queríamos construir un depósito de agua y una plataforma de aterrizaje El problema es el siguiente, y lo voy a hacer rápidamente Voy a empezar a reciclar todo lo que pueda Ahora veréis por qué Voy a reciclar esto Voy a aumentar la prioridad de esta construcción Voy a reciclar esto Voy a reciclar esto Y voy a aumentar la velocidad Vale, el problema es el siguiente, tienen hambre Y el problema es el siguiente, solo hay una comida Y se la está comiendo este hombrecillo, en esta mesa Tenemos un biólogo que tiene hambre también Como se me muera, un biólogo La producción de comida se reduce a la mitad Y somos siete colonos ¿Vale? Entonces voy a hacer encima esto Encima se me queda sin agua ¿Por qué he aumentado la prioridad de esto? Precisamente por eso Porque no tenemos agua La biocúpula sin agua no es productiva Y si no es productiva no producimos los vegetales necesarios Para poder subsistir con el resto de colonos Así que este colono llevará Aquí la parte de metal El recurso de metal que falta Y bueno, pues cuando construyamos el depósito de agua Podremos producir en la biocúpula más plantas Mientras tanto estos, pues bueno ¿Por qué nos quedamos sin agua? Por la noche el extractor produce menos agua Ahora que está amaneciendo empieza a producir más agua Pero vamos, que da igual Que estamos muy jodidos Por eso he construido He dado prioridad a construir este depósito De agua Porque necesitamos el agua a toda costa Bien, bueno Ahora que hemos construido la La estructura de agua Voy a dedicar A la plataforma de aterrizaje Ahora sí que es necesario y capital Porque Tienen que venir biólogos a ayudarnos Bien Esto no produce, ¿no? Pues hala Fuera Esto cómo va 93% Decente Muy pobre Muy pobre Pero va a producir Esto bien Esto bien Esto bien Esto mal Esto está muy pobre Reciclar Esto Bueno No está mal Vale, venga Darle caña, chicos Que podemos sobrevivir Venga A ver, aquí fuera hay 4 de metal O sea, de mineral 6 de mineral en total Sí Y aquí hace falta 4 Y para la mina hace falta 2 más la conexión 3 Vale, necesito que produzcan 1 más de mineral Y reciclo la mina Y que construyan La plataforma de aterrizaje Todo esto es muy Así en plan crítico Pero es que es importantísimo De verdad Se me van a morir Ya lo vais a ver Esto también Fuera Tienen que trabajar En lo que tienen que trabajar Y no hay más Si no es que se mueren de hambre Y aparte Cuando tienen hambre Producen menos Trabajan menos ¿Veis? Se me ha muerto ya el primero Un biólogo se me ha muerto de hambre O sea, ya estoy jodido Para... Es que estoy jodidísimo ya Y se me ha muerto Porque la biocúpula Por la noche No tenía agua Si hubiera tenido agua Hubiéramos sacado la comida suficiente Y hubiera sobrevivido O sea, la magnitud de todo Es que Cualquier pequeño fallo Te jode la partida Esto lo voy a reciclar ahora Reciclar Vale, tenemos comida Tenemos 3 de metal Y aquí otros 3 Hacen 6 Me hace falta 1 todavía Esto está produciendo metal Vale, venga Este está comiendo Por lo tanto va a tener Más tiempo de producción Esto está... Esto está muy mal Esto está muy mal Necesito que vayan A por esta maceta A por esta maceta De tomates Porque está en 92% Y es muy fácil Poder sacar comida de él Esta maceta de tomates Va a dar producción Dentro de poco ¿Por qué he reciclado Las plantas que nos daban almidón? Pues más que nada Porque El coste de oportunidad De estar Manteniendo plantas Que producen uno de almidón Supone que Si estuvieran manteniendo Una planta De comida De vegetales Nos daría Una ración más De comida Por lo tanto Una persona más Puede estar viva Y puede producir Entonces es importantísimo Hace falta Tres Tres Y aquí otros tres Y fuera hay Dos y ese tres Cinco Ya podría En principio Sí Creo que sí Pero bueno No voy a hacer nada De momento No hay comida Dependemos de este biólogo Que se acaba de ir a dormir Y de que esto Pues vaya aumentando El porcentaje Para cuando venga A trabajar en ello Este más o menos Al 90% O al 91 Y pueda Producir comida Bueno Pues esto es un poco La desesperada En realidad Porque es que Es que esto es muy jodido Se me van a morir Y lo peor Es que se me haya muerto El biólogo En realidad Porque si hay dos biólogos Es relativamente sencillo Están cuidando De dos plantas Al mismo tiempo Por lo tanto Hay dos plantas Que son productivas De esta manera No Necesito que vengan Biólogos cuanto antes O que venga Una nave comercial Que las hay En la pista de aterrizaje Te puede aterrizar Una nave comercial Y poder comerciar con ella Yo que sé Darle mineral Metal Almidón Lo que sea Y que nos dé alimento Porque es que es capital Ahora mismo Es una necesidad capital Vale Esto nos va a dar ya comida Venga por favor Más rápido Bien ¿Por qué os metéis Tres trabajadores En la mina macho? ¿Tenéis que hacer metal? ¿Sois conscientes de ello? Pues lo voy a reciclar Ahora mismo O sea Están desviando Muchísima atención De lo que es Realmente necesario Eso es lo que más odio De esta idea De verdad Ahora Llevar El metal aquí Que nos hace falta Ya tenemos comida Necesitamos que coma Este biólogo Por favor Que si no Estamos jodidos ¿Han llevado los tres? No Han llevado dos Más ese tres Vale Biólogo Come ¿Por qué lo coge Este? ¿Por qué lo coge El ingeniero Tío? El puto ingeniero No necesita comer Pues nada Tío Tócate los cojones Dejas al biólogo Sin comer Y este también Venga Robarle todo La comida ¿Qué más da? Si él no la produce ¿Verdad? ¿Qué más da? Vete a comer Por favor Que te lo roban Vete a comer Oh, 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 oh Nave de comercio Vale Primero de todo Voy a hacer que Los biólogos Tengan prioridad ¿Vale? Te van a robar la comida Sí Ya se la han robado Sin comentarios Bueno Vamos a comprarle comida Toda la que tenga No importa lo que cueste Lo conseguimos Mira Le damos esto Le damos esto Y dos monedas Una Bueno Necesitamos la comida A toda costa Lo que me da Lo que me da mucha rabia De verdad Es el jodido biólogo Que se va a quedar sin comida Y va a morirse de hambre Por culpa de los dos gilipollas Que han cogido la comida Que no tenían que haberla cogido Que encima tenían hambre amarilla No la tenían naranja Bueno Uno de ellos sí, creo Pero es que no me jodas Bueno Ahora sí que podemos Construir la mina Porque ya tenemos Las estructuras que nos hacían falta Que eran necesarias Bien Se me va a morir Se me ha muerto ya No le veo Se me ha muerto Pues nada Me he quedado sin biólogo Está bien eso Oye Con un poco de suerte Vendrá otro biólogo En una nave De colonos Pero es que no puedo asegurar nada O sea Estamos ahora mismo sin biólogos Al borde de De la extinción Tenemos Unas cuantas raciones de comida Gracias al comercio Pero no vamos a aguantar mucho Sinceramente Madre mía Bueno Voy a construir un arbolito Total Almidón nos sobra Voy a construir un arbolito por aquí Ese arbolito Oh, oh Una nave Una nave Una nave Colonos Cuantos traes Bueno, un biólogo No pasa nada Un biólogo Perfecto 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 Bien, 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 bien Eso es Todos produciendo Vale Y el biólogo se ha puesto Como en esta planta El biólogo este Que ha venido es listo Gracias biólogo Bien La tierra trae a gente Mejor capacitada Por lo que se ve ¿Tienes sueño? Vete a dormir Eso es Madre mía Qué difícil Qué difícil De verdad Bueno Esto va a dar ya comida Lo que más mejor va Es que el resto de De plantas No están precisamente Muy allá Pero bueno A ver si viene Otra nave de colonos O otra nave de comercio Y nos puede Dar un pequeño suspiro Porque ahora mismo No estamos para nada bien Simplemente Hemos alargado un poquito más Nuestro tiempo de De bonanza Porque tenemos algo de comida Pero no es comida Que produzcamos nosotros Es comida que nos han dado Y que hemos comerciado con ella Así que con un poquito De suerte Viene otro biólogo Y coordinan esfuerzos Y ya está Y hacemos una economía Bueno una economía Una producción sostenible De alimentos La mina le quedan dos Aquí va a salir uno Vale Venga venga Poco a poco Volvemos a la estabilidad Pues estos problemas Son los que yo tenía Al principio En realidad Lo que pasa es que No sabía cómo gestionarlos Y claro Empezaba desde el principio O sea se me morían todos Pues a la de fracasado ¿Qué le vamos a hacer? Pero ya ahora que he jugado Un poquito Creo que más o menos Sé cómo evitar los problemas O actuar antes Porque A la vez De ser muy lento este juego Y eso es malo Porque tardan mucho La IA en hacer las cosas También Por una parte Es ventajoso Pero tampoco mucho Es ventajoso Porque como va lento Puedes más o menos Anticiparte Si tienes algo de práctica Pero si fuera un poco Más rápido la IA No tendrías por qué anticiparte Porque podrías resolverlo Y ya está Pero bueno Yo qué sé ¿Nave de colonos? Sí Otro biólogo Dos Tres biólogos Ya está Ya está Voy a cerrar ahora mismo Esto Eh Lo voy a dejar A cero No Qué coño Colonos fuera Ya no vienen colonos Expansión alcanzado Es un hito Nuevos colonos Han llegado a la base Muy bien Muy listo Madre mía Lo que me ha costado Dios mío Lo que me está costando Esto De verdad Porque lo más fácil Bueno Me he tragado la nave Lo más fácil Sería empezar de nuevo Pero yo qué sé Ya que me he puesto Con la serie Pues Quedaría un poquito mal ¿No? Mira, mira A todos los biólogos Trabajando ahí Eso es Comida Bueno Ahora que tenemos Tantos biólogos Nos podemos plantar La idea de Hacer más Eso es Incluso ¿Por qué no? Ah, sí Nave comercial, ¿no? Sí Vamos a comerciar Porque tenemos metal Tenemos tres de metal No, pero Estos tres de metal Son para esto Que por cierto La mina la tiene que construir Alguien Bueno A ver ¿Qué nos ofreces? ¿No tienes comida? Pues a tu casa Despedir Y se pira ¿Cómo va esto? 83 43 42 12 12 Excelente ¿Veis? Es que esto es una maravilla Así sí que se puede Vale, ya hemos construido la mina Estupendo Ya pueden trabajar en la mina Perfecto 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 Bueno, pues Hemos tenido dos bajas Los recordamos En este episodio Los recordamos Con cariño A nuestros dos biólogos Que no dieron la talla Ya tenemos aquí a mucha gente trabajando Bien, bien, bien Bien, bien Puedo poner más De hecho es lo que voy a hacer Vamos a poner Macetas de cebollas Mirar cuánta comida Oh, qué maravilla Macho Estoy gastando muchísimo almidón Y lo que me hace falta es producirlo Así que también voy a hacer En cuanto pueda más plantas de Para tener almidón Porque si no Estamos jorobados Vale Esto va bien Bueno, más o menos Se podría decir que ahora Sí que hay un equilibrio Más o menos sostenible No sé hasta qué punto Y no sé hasta cuándo Pero de momento Podemos Vamos, tenemos capacidad De producir comida Bastante comida Diría yo O sea, todo está súper bien Cuidado Tenemos agua Para que la producción De la biocúpula Sea constante Y tenemos Tenemos metal Y tenemos bioplástico El bioplástico Es quizás lo que más problema Nos va a dar Un poquito en el medio Largo plazo Porque no tenemos Muchas plantas de ello Pero como hay tan buena Uff Aquí vamos a tener Que construir otra Otra mesa Sí Una tele ya tenemos El agua también tenemos Vamos a construir otra Otro procesador De comida Vamos a poner Una mesa detrás Y vamos a poner Una plantica Aquí Ya está No voy a llenarlo más No podemos construirlo De por sí Porque no tenemos Suficiente bioplástico Son caprichos En realidad Pero necesarios Tal o temprano Van a ser necesarios Y el bioplástico Ahora mismo No es algo que necesitemos Con mucha abundancia Mirad toda la comida Que estamos produciendo O sea Bestial De verdad Bueno pues ahora Lo que me gustaría hacer Ahora que he superado Esta crisis Y creerme Me ha costado Porque vosotros Veis este capítulo Y dices Oh bueno Pues lo ha resuelto Pero no os confundáis He intentado jugar antes Y he intentado grabar antes Y se me han muerto Todos Y no una Ni dos Ni tres Ni cuatro veces Se me han muerto Bastantes más veces Y no podía resolverlo Y lo que hacía era pues Siempre empezar Desde el último punto guardado Del capítulo anterior E intentar resolverlo De diferentes formas La verdad es que así Es como más se aprende Yo creo Pero Pero es que es eso Eran problemas capitales Porque es que Mira El problema del agua Hacía que la biocúpula No pudiera producir Entonces había que producir Primeramente el depósito de agua Para poder acumular agua Entonces había que eliminar La plataforma de aterrizaje Después de construir eso Necesitábamos una plataforma De aterrizaje Para que hubiera más biólogos Y hubiera mayor producción De comida en la biocúpula Porque si no No teníamos comida Para ello Nos hacía falta metal Entonces Nos hacía falta metal Con urgencia No podíamos esperar Porque la comida Hace que sean más productivos Las personas Y si no tienen comida No trabajan Entonces hacía falta Reciclar la mina Después de reciclar la mina Teníamos suficiente Y había calculado Para que hubiera Suficiente metal Para producir otra vez Construir otra vez la mina Y ya está Y está todo como antes Pero hemos avanzado Sí Ese es el resumen Más Más No sé A lo bruto De este capítulo De lo que he tratado De hacer desde hace mucho rato Bueno Ahí, ahí Darle caña Pues nada Yo Me alegra De que al menos Hayamos conseguido un hito Y que hayan podido venir Más colonos A ayudarnos Pero Pero bueno Para el próximo episodio Me gustaría Sobre todo Hacer un almacén Y una fábrica Y un laboratorio Sí, el laboratorio Pues el almacén Y el laboratorio Me gustaría hacer Sí Y traer a más personas Por supuesto Y también voy a tener que aumentar Mi producción De electricidad Porque Nos va a hacer falta Y hay que mejorarla Y vamos a extender La electricidad Por esta zona ¿Vale? Por toda esta zona Que es lo que más Nos interesa ahora mismo Y bueno Pues no sé Qué decir La verdad Mira, a ver quién viene Una nave de comercio Que por cierto Es preciosa esta nave de comercio A ver ¿Qué nos ofreces? Nos ofreces comida De comida estamos bien ya De hecho estamos muy Pero que muy bien Te vamos a vender cositas ¿Vale? Te vamos a vender Qué sé yo Mira, te vamos a vender comida Qué cosas, eh Las cosas de la vida Y te vamos a Te la vamos a dar por pasta El dinero ahora Bueno Es importante Ya lo veremos Venga Comerciar Por cierto Ya que estamos tan bien Voy a decir que puedan venir Ah, no puedo No puedo traer visitantes todavía Bueno No pasa nada Pues nada No sé Estoy contento Porque he resuelto la crisis La verdad Estoy muy contento Muy orgulloso de mí mismo Ahora mismo están durmiendo biólogos Ahí hay un biólogo, ¿no? ¿O no hay biólogo? ¿Eso es un biólogo? Sí Aquí hay plantas que necesitan mantenimiento Ahí, ahí Trabajar Eso es Tenemos mucha comida Bueno, pues Ya sabéis Lo siguiente que haremos En el próximo episodio Decidido Es primeramente un laboratorio Para poder producir medicinas Que es muy importante Porque ahora mismo Solo tenemos cinco Pero Va a llegar a un punto En el que incluso Va a venir gente Que necesita cuidados médicos Y bueno Nuestros propios trabajadores Se van a lesionar Así que vamos a necesitarlo Aparte de eso Un almacén Para poder almacenar Las materias ¿Por qué? Porque por ejemplo Estas que están fuera Mira La condición que tienen ¿Veis? Condición decente Pero poco a poco Va a ir bajando esa condición Con el tiempo Se van deteriorando Así que Es necesario hacer un almacén Y sobre todo Por toda esta comida Que estamos acumulando Que es mucha comida Y también necesitamos Almacenarla de alguna forma Y sin que se Se deteriore ¿Vale? Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hasta luego